Colestiatoma. ¿Qué es? ¿Colestiatoma? ¿Qué es eso? ¿Lo escuchaste? ¿Escuchaste hablar? Es una afección que popularizó Janina Latorre y que está padeciendo todavía, Janina Latorre, ampollas, sangre en el oído, mucho dolor, no puede dormir, mucha molestia. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa en nuestros oídos? ¿Qué lo provoca? Está Fabricio Dianardi con nosotros, Otorrino, ya para charlar sobre el tema. ¿Cómo estás Fabri? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marco Rodos. Bien, ¿qué tal? Hola Fabri. Hola Fabri, buen día. Buen día, buen día. Bien, bien, muy bien. Queremos charlar de este tema Fabri que poco se conoce, lo cuenta Janina Latorre, obviamente popularmente conocida, ¿y lo puede padecer mucha gente a esto? Bueno, efectivamente, le estaba escuchando justo bajo antes de que empecemos y también me interesó un poco lo que le pasó a Janina Latorre como para poder diferenciar, pero lo que pasa es que ya tuvo dos procesos diferentes. Por un lado tuvo una meningitis bullosa, que es una anfección de la membrana al tímpano, que no es que no tenga nada que ver con el colestetoma, pero tiene otros síntomas totales totalmente diferentes, como es lo que dijiste, ¿no? El sangrado, el dolor, la pérdida de audición, y por otro lado está el colestetoma, que es habitualmente una migración del conducto al oído medio. Yo siempre intento empezar con anatomía, porque me parece que siendo gráfico por ahí lo podemos llevar al infierno. Y el traje, a ver si se puede ver ahí, ¿no? Pero, a ver, acá. Ustedes me dicen si se ve. ¿Cuál quieres mostrar? ¿El del medio? Acá, el del oído, ¿no? Es, a ver, marcanos con la lapicera. A ver, dale, vos marcanos, es perfecto, marcan lo que quieras. Bien, bueno, normalmente acá vamos a ver, ¿sí? Que el conducto auditivo, ¿sí? Que está acá, vamos a ver, yo estoy en espejo, perdón. Este es el oído externo, acá está el conducto auditivo, ¿sí? Que llega hasta la membrana del tímpano, y a partir de ahí empieza el oído medio, con esta cadena de huesosillos y el oído interno. Esta lámina, propiamente, es de un otitis, por eso acá ustedes están viendo un moco de inflamación, pero normalmente uno tendría que ver aire, tanto del lado del conducto como detrás del amigrante. Básicamente, para que se entienda el colestiatoma, es la migración de esta piel, o parte de la piel de la membrana del tímpano, al oído medio. O sea, la piel es un órgano que nos ayuda infinitamente, pero cuando está en la zona donde no tiene que estar, puede ser un órgano destructor. En este caso, el colestiatoma es la migración de la piel desde el conducto a el oído medio. Entonces, a partir de ahí, pueden hacer de por qué uno puede tener esa afección. Principalmente puede ser congénita, porque haya quedado un resto de piel, cuando nacemos de este lado. Entonces, uno como otorrino ve el tímpano totalmente íntegro, hermoso, bonito, pero detrás hay una perla de colestiatoma, que nosotros llamamos como un quiste de piel. Y lo que más frecuentemente pasa es que se ha subido. Es decir, que por otitis de repetición, por algún tipo de trauma que hemos tenido, por algo, se nos perfora el tímpano habitualmente en esa zona superior de ahí, que es la más débil. Y la piel empieza a migrar desde acá arriba y se mete en el oído medio. Entonces, a partir de ahí, pueden surgir todos los síntomas que vos estabas mencionando. Principalmente hipoacusia, pérdida de audición, otorrea, es decir, secreción de pus o cualquier tipo de líquido por el oído. Vértigo, inclusive, cuando nos afecta al oído interno. A veces, acá en el techo de esta estructura, está la meningia. O sea, que a veces, inclusive, se puede complicar con algún trastorno a nivel del sistema nervioso central, fibromenigitis. Y, bueno, todo lo que eso conlleva. Entonces, la tumoración, para que se entienda, es una tumoración, pero es benigna. Lo que pasa es que tiene un comportamiento agresivo. Hay una famosa frase en otorrino que se dice que la piel, que en toda la estetoma, perdón, actúa blando con lo blando y duro con lo duro. ¿Qué quiere decir? Todo lo que sea duro, se lo tome. Actualmente, el hueso. Esa es la cadena de los huesos y todo lo que está relacionado con el sistema uso. Sin embargo, el hueso blanco lo suele envolver, los nervios y demás. Entonces, ese es el famoso comportamiento. Lo que pasa es que es una enfermedad silenciosa. En este caso, en el caso de la nina, tuvo una meningitis bullosa, es decir, una infección en el contexto de un catarro, se le inflamó el oído, como a cualquier anuncio no puede pasar. La meningitis es una inflamación del tímpano con ampollas, duele muchísimo, puede generar otorragia. Ella fue al otorrinos, curaron la meningitis, pero le descubrieron que detrás de una meningitis, detrás de ese cuadro, venía un proceso crónico, formándose, que ella no se había dado cuenta, que es un colestiatón. ¿Sí? Como están viendo ahí en la imagen. Fabricio. Clarísimo, ¿no? Lo que explicás y creo que una de las cosas más molestas que hay en el ser humano es o el dolor de muelas o el dolor de oídos, ¿no? Pero, ¿provoca algo más? ¿Puede provocar desequilibrio, mareo, vértigo, que se produce un grado de infección que realmente merezca, no sé, cirugía, por ejemplo? Claro, efectivamente, con este toma, el comportamiento, te vuelvo a repetir, porque es un tumor venido con comportamiento agresivo. Es decir, todo lo que está en el oído lo puede destruir. Por ende, puede generar hipoacusia, puede generar vértigo, puede generar instabilidad, puede generar alguna infección en el sistema nervioso central, es una meningitis con riesgo de vida, por supuesto. Y claramente, la gran mayoría de las veces, uno tiene que ir a quirófano para ir a limpiar todo el oído de su totalidad. Yo se lo intento explicar a los pacientes y bajar esto también a la cotidianidad. O sea, es como el colestetoma vendría siendo en el oído medio, como la chiquita del pasto. O sea, uno, si queda una pequeña siembra, va a prevalecer sobre el resto del pasto. O sea, la cirugía del colestetoma a veces no es una sola vez, ni que sean dos o tres limpiezas, porque nosotros, por más que pongamos nuestra mejor formación e intención, a veces quedan pequeñas células de siembra, y si uno las deja, vuelve a crecer la piel dentro del oído y se vuelve a formar nuevamente el colestetoma. Por eso, actualmente hacemos previsiones de esta cirugía a los seis meses. Pero yo quiero entender, Fabri, yo te sigo lo que explicaste, entiendo lo que es el colestetoma, pero ¿cómo se llega a eso? O sea, ¿cómo? Eso quiero entender. ¿Cuáles son las variables por las cuales, o qué deberíamos evitar para no llegar a eso? Te cambio la pregunta, si querés. Bien, sí, sí, te vuelvo a mostrar acá, te vuelvo a mostrar el oído, ¿sí? Básicamente, se vea por lo siguiente. Esto está acá, que es la trompa de obstáculo, que es una trompa que nosotros normalmente usamos para compensar, ¿viste?, cuando estás en una situación de altura, en la montaña, tal vez bajando de un avión. O sea, que uno intenta compensar. Esta es la que es responsable de que exista la misma presión detrás y delante del tímpano. Cuando hay una disfunción de la trompa, yo siempre le digo a los pacientes, te van a hacer cuenta que uno se para acá en el oído en medio con una aspiradora y empieza a succionar el tímpano. Entonces, se empiezan a formar como bolsillos de retracción. Hay zonas donde son más débiles que otras, y como les decía, esta zona es más débil que el resto del tímpano. Por ende, habitualmente se forma como una invaginación, un bolsillo. Y ahí es la piel cuando se empieza a meter, a meter, a meter, a ganar terreno y habitualmente se mete dentro del oído. O sea, que básicamente, respondiendo a tu pregunta, habitualmente, el principal factor de riesgo son otitis medias a repetición. O sea, no tratadas, mal curadas o no evaluadas. Fabri, es fácil de... a ver, fácil no. Me parece que debe ser complejo diagnosticarlo justamente porque tiene síntomas muy comunes con otras patologías, otras enfermedades, ¿no? ¿Cómo tiene que... cómo sabés... cómo saber si puede llegar a hacer eso, porque uno no es médico, y qué hace el especialista si es un control que se hace de forma asidua cuando hay, por ejemplo, otitis a repetición? ¿Es un control que tenés que hacer cada tanto tiempo? ¿Es algo que hay predisposición genética o se da en cualquiera? Mira, habitualmente el colestatoma, o sea, la gente va a ser difícil diferenciarlo porque lo que va a sentir, va a sentir básicamente ruido, perdón, pérdida de audición en el oído. O sea, que eso puede ser por un tapón de cera o por un colestatoma. Por ende, la primera alarma tiene que ser el síntoma, ¿no? O sea, yo tengo una pérdida de audición, yo quiero ir al médico a ver qué está pasando. Habitualmente nosotros, en la otoscopía, es decir, cuando nos miramos, como estamos viendo en la imagen, vemos el colestatoma, y habitualmente tiene una particularidad en colestatoma que tiene una secreción, un olor bien fétido, o sea, muy... o tres partes. Eso básicamente es porque las células que estábamos hablando recién son células muertas que se sobreinfectan con la flora que hay en el oído. Entonces, la característica por ahí, respondiendo ahorita a tu pregunta, es que independientemente que pueden tener... O sea, pueden presentar de distintas maneras, pueden tener pérdida de audición, pueden tener revertido, o pueden tener dolor, como le pasó a Donina, pero la característica de la base es que el colestatoma tiene un olor fétido. O sea, a mí se me huele, o sea, el olor que tengo en el oído, se dicen los pacientes, es realmente no un segundo. Tiene esa característica. Tiene un olor muy fétido, una infección habitualmente de ese olomón. Claro, porque eso está muerto ahí adentro. Ay, qué impresión, Fabri, porque está bueno saberlo y que no, pero da impresión verlo y escuchar. Gracias, Fabri, por este contacto y por seguir enseñándonos. Un placer siempre tenerte. Por favor, gracias a usted. Que tengamos el día. Chao, hasta pronto. Gracias, Fabri.